¡Gracias por ver el video! Como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré El sol nació y es un nuevo día Es tiempo de cantarte otra vez Pase lo que pase y lo que ha de venir Hazme que cante hasta el atardecer Bendecida, Señor, alma a mí Tu nombre santo alabar Canta como nunca, oh mi alma Tu nombre alabaré Tienes tanto amor y eres tan paciente Tu nombre es grande y tu corazón Porque eres bueno, seguiré cantando Diez mil razones para adorar Bendecida, Señor, alma a mí Tu nombre santo alabaré Canta como nunca, oh mi alma Tu nombre alabaré Bendecida, Señor, alma a mí Y en ese día que no tenga fuerzas El fin se acerca y es mi tiempo ya Aún mi alma, oh mi alma, oh mi alma Aún mi alma seguirá cantando Tu nombre alabaré Canta como nunca, oh mi alma Canta como nunca, oh mi alma Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Cristo, tu nombre alabaré